Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo de FIFA 22 y hoy me estoy viendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el nuevo SBC de Zaniolo, ¿vale? Vengo a deciros si merece la pena, vamos a analizar la carta, a ver también un poquito sus estadísticas en qué posición funcionaría mejor, estilo de química y tal y la solución más barata al SBC, bueno, a los dos SBCs porque hay que hacer dos para completarlo así que bueno, ya sabéis Antes de nada, deciros que en el primer descripción estoy en directo en Twitch pasaros por ahí porque vamos a abrir ahora mismo un SBC de icono así que si quieren ver un icono baby, pasaros por el primer descripción que se viene ya apertura de icono y suscribiros aquí al canal de YouTube con la campanita activada para no perderos nada ya que estoy subiendo todos los SBCs y toda la información que va saliendo en FIFA Dicho esto, comentaros también que se ha filtrado, mañana sale el nuevo evento, ¿vale? de Adidas en el que habrá cartas con 99 en alguna de sus estadísticas así que atentos a mañana, bueno mañana no, el viernes, ¿vale? atentos al viernes al canal que lo subiré todo de lo que vaya saliendo porque sale el nuevo evento de Adidas, ¿vale? Dicho esto, Nicoló Zaniolo, gana Nicoló Zaniolo romperreglas especial de FIFA Ultimate Team dura una semana, romperreglas tan hilo intransferible Nicoló Zaniolo tiene 21-22 añitos ahora mismo 1,90m, alto en ataque normal en defensa, es zurdo, 3 de skills y 3 de pierna mala en rasgos tenemos de cristal, clase y regate rápido y en las estadísticas 87 en ritmo, que no está nada mal con 87, o sea con 86 aceleración y 88 velocidad 88 en tiro que está también muy bien con 81 de posicionamiento 88 potencia, 88 en pase con 94 visión, 95 pase corto 87 en regate con muy buena agilidad, 88 en equilibrio, 88 control de balón y muy buen físico, ¿vale? es una carta súper completa que podéis usar perfectamente de MCO o de MC, ¿vale? yo lo recomiendo 100% de MCO y viendo los MCOs que hay en la Serie A yo diría que es que no hay mejor MCO que hay en la Serie A, ¿vale? porque la Serie A tampoco tiene muchos MCs tochos voy a mirarlo por si acaso, ¿vale? pero yo creo que no hay MCOs muy buenos en la Serie A está divada pero se usa de delante del centro y es que poco más, la Serie A es una liga bastante pobre en cuanto a jugadores así que yo diría que es de los mejores jugadores que hay, ¿vale? sí, de MCO es que no tenemos, no hay nada directamente no hay nada, está divada que es SD, que se puede usar de MCO pero se usa siempre delantero, así que yo diría que el mejor va a ser este así que el mejor MCO de la Serie A sin duda pide dos SBCs, el primero Roma Fútbol Club nos pide un jugador de la Roma, un jugador del equipo de la semana, un IF valoración 83, química 80, nos da un sobre, pequeños jugadores oro así que vamos a ver la solución más barata al SBC, ¿vale? tenemos un 4-3-3 ofensivo, 4-3-3-4 para hacer la química de la plantilla así que bueno, vamos a ver la solución más barata rápidamente, chicos y deciros, ¿merece la pena? pues hombre, si jugáis, si no jugáis Serie A, no porque para qué queréis un Zaniolo si jugáis con una League One, por ejemplo, pues no tiene sentido, ¿vale? pero si vais a jugar Serie A o tenéis una plantilla de la Serie A o queréis hacer química con italianos o cualquier cosa este Zaniolo es el mejor MCO de la Serie A sin duda y el mejor MCO italiano, ¿vale? ya sabéis que no hay mucha variedad de jugadores en la Serie A y no hay mucha variedad de jugadores italianos me refiero a jugadores que sean meta o utilizables, ¿vale? cosa que este Zaniolo sí lo es, ¿vale? porque este Zaniolo tiene una carta bastante interesante así que bueno, vamos a ir poniendo por aquí jugadores nos pide un jugador de la Roma así que completaremos el SBC con la mayoría de los jugadores de la Serie A el delantero centro va a ser Simeone, IF, ¿vale? porque nos pide también un jugador IF y el resto, como ya sabéis y he dicho vamos a rellenar con jugadores de la Serie A para conseguir la química de la plantilla el jugador de la Roma se encuentra en el MCO ahora lo veréis, ¿vale? pero bueno, mientras simplemente si queréis cambiar algún jugador por alguno que tenéis en el club ya sabéis que tenga la misma media y que dé la misma química a los jugadores que tenga alrededor, ¿vale? así que bueno si no tenéis a Duván Zapata pero tenéis cualquier otro 83 de media de la Serie A pues ponedlo, ¿vale? si no tenéis aquí a Morata pero tenéis cualquier otro 83 de media de la Serie A ponedlo, ¿vale? esas cositas podéis variarlas sin problema, ¿vale? si tenéis cositas en el club pero bueno lo importante es no bajar de ese 82 83 de valoración por jugador para conseguir la valoración completa de la plantilla del 83 que nos pide, ¿vale? la química la vamos a conseguir sí o sí porque estamos poniendo todo de la misma liga pero lo difícil entre comillas sería no bajar de valoración así que nada simplemente copiar la solución o si queréis hacerlo con cosas del club intentad no bajar la valoración de la plantilla con jugadores con menos de esta media así que vamos a poner a Gosens que me he equivocado evidentemente no vais a poner a Gosens Rule Breaker para hacer un SBC bueno, si decide ponerse, claro no quiere, no quiere está muy tímido Gosens ahí está, ahora sí y no faltará solo el jugador de la Roma que va a ser Mkhitaryan jugador de Armenia, ¿vale? así que terminamos con Mkhitaryan 20.000 monedas de plantilla gracias Willy por el autohost terminamos con Mkhitaryan 20.000 monedas de plantilla vamos con la segunda y última segunda y última plantilla deber nacional nos pide un jugador de Italia para la versión 84 química 75 y nos darán un sobre pequeños jugadores electro top así que vamos a ver la solución más barata como he dicho el primer SBC son tan solo 20.000 monedas y el segundo van a ser pues bastante parecido, ¿vale? son SBC muy baratitos porque el primer es una valoración 83 simplemente y el segundo sí es un poquito más de valoración pero no nos pide IF así que repito que van a ser SBCs bastante sencillos la verdad y que se pueden hacer perfectamente con el club si queréis haceros a Zaniolo no creo que os cueste mucho hacerlo utilizando el club así que bueno gracias por el follow a Face, ¿vale? Face y ese Easy Face Easy gracias por el follow así que bueno vamos ya con los que nos quedan por aquí ponemos a aspas ponemos a canales vamos a hacer por aquí una parte grande de la Liga Santander que tiene muy buenas medias y muy baratitas y luego ya abajo pondremos jugadores italianos y así conseguimos ya el renguesito de jugadores de Italia ¿vale? SBC también muy sencillo al igual que los dos anteriores ¿vale? así que bueno vamos con Joao Félix por acá gracias a Face Easy otra vez por el auto host ahora seguimos por acá con Fernando ¿vale? carta brasileña del Sevilla todos lo conocemos este Fernando ¿vale? jugador brasileño del Sevilla 84 de media aquí lo tenemos ¿vale? y nos faltaría de la Liga Santander toda la parte derecha que también va a ser Santander de hecho va a ser el híbrido que solemos hacer del Atlético de Madrid con Felipe Savic y Tripié ¿vale? lo que pasa que bueno pues Savic no va a estar en su posición pero igualmente a la química no lo va a dar que es lo que queremos así que ponemos por aquí a Stefan Savic 84 de media y nos faltaría el lateral derecho que va a ser Tripié por acá y en portería de Gea ¿vale? va a ser un SBC repito muy sencillo no nos va a costar casi monedas porque de verdad que los jugadores que pide pues están baratos y las medias tampoco están excesivamente caras y sobre todo recomiendo y repito que lo hagáis con el club bueno de Gea te han cambiado la foto y tienes el pelo un poquito raro ¿no? sigamos por aquí con Piqué ¿vale? su carta normal bueno tampoco tiene otra si no me equivoco y después de Piqué pues ya terminaríamos con el lateral izquierdo que no va a ser lateral izquierdo va a ser un jugador italiano que es lo que nos piden que va a ser Bonucci aunque os valdría cualquier italiano de 85 de media más así que chicos esta sería la solución más barata merece la pena si jugáis sería así si no pues la verdad que no así que chicos espero que os haya encantado el vídeo dejad vuestros super suscribiros y nos vemos en la próxima adiós